Acabamos de abrir este espacio de crianza un poco por la demanda que nos venía de las familias de Manzanares el Real. Entonces yo creo que es un espacio que cumple un poco tres necesidades. Por un lado, apoyar esa primera etapa de 0 a 3 años, que es una etapa muy importante en el crecimiento en la que los niños y las niñas también empiezan a tener muchas ganas de relacionarse. Y para los peques que no han sido escolarizados, pues este puede ser un lugar donde encontrarse con otros peques y empezar a desarrollar sus habilidades sociales. La verdad es que nos escucharon y lo recibieron muy bien. Le han dado la importancia que tiene y han creado este espacio tan bonito, con una ayuda de una escuela que ha donado todo este material y bueno, que podemos disfrutarlo ahora. La verdad es que es un espacio que las mamás que nos quedamos con los pequeños en casa nos aporta mucho porque aparte de que nos juntamos con más familias y más madres, en esta etapa ellos pueden compartir el espacio con otros compis. Por otro lado, veíamos que era muy importante también para las familias esos primeros años en los que a lo mejor estás en casa más tiempo y de repente la casa se te echa encima y aquí puedes conocer a otras personas, intercambiar experiencias, un poco aprender e ir creciendo juntas. La verdad es que se encuentra bastante a gusto, además es un contexto diferente en casa porque en casa está solo relación madre-bebé y aquí de repente hay más bebés, hay más madres y es como que se muestran muy observadores, muy atentos y disfrutan. Una tercera necesidad que es más o más necesidad o crear comunidad, pues al final te empiezas a conocer porque tus peques empiezan a hacer amigos y van aumentando, van mejorando o creciendo las relaciones y luego dentro de unos años alguien te acompaña o te ayuda a llevar al niño al cole o al final se genera también comunidad y es algo muy importante. Los niños y las madres de Manzanares, para encontrarnos, para que sea un espacio de encuentro, para que los niños se estimulen entre ellos y crear una red, que creo que es muy necesaria. Bueno, pues tenemos ahora mismo un grupo de 20 familias que es posible que se haga más grande porque ya te digo que esto está como en los inicios, pero hay familias con niños todavía que no nacidos que han venido y se han interesado para saber en qué consiste esto y cuando nazcan sus criaturas poder sumarse. Sí que es verdad que pensamos y nos encantaría tener un proyecto más grande sobre una casa de la infancia, que no se limitara a este espacio chiquitito y ahí nos gustaría que creciera, quizá aquí, quizá en otro sitio, pero es un proyecto que queremos ir construyendo. Nos ha sorprendido con creces incluso, porque han habilitado el espacio este que no nos esperábamos como muy acogedor para que los pequeños se sientan a gusto y nosotras también. Hemos querido no saturar el espacio porque en esas edades, sobre todo cuando empiezan a moverse a partir de los ocho meses más o menos, pues es importante que tengan mucho espacio libre para poderse mover, explorar, cómo se ponen de pie, cómo se sientan o simplemente cómo empiezan a reptar pero sí que hemos querido al menos que tuvieran los elementos mínimos, pues que tuvieran un cambiador una maquita por si se quieren echar la siesta, una sillita por si necesitan comer porque a esas edades se comen casi en cualquier momento, pero sobre todo también mucho juego libre y luego ya para cuando sean un poquito más mayores, pues una mesita donde pueden pintar, hacer manualidades.